¿Y qué pasa si es mi cumpleaños en plena cuarentena y tengo que estar en mi casa? Sí, 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 ese soy yo, soy yo, cumpleaños, en cuarentena, en casa, sin poder salir. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Yoete Pasillas y ya casi cumplo años, ya casi, en muy pocos días. Exactamente el 29 de mayo cumplo 29 años, el 29 cumplo 29. Eso solamente pasa una vez en la vida. Wow. Y pues, ni modo, a mí, como a muchos más, me va a tocar mi cumpleaños en casa. ¿Por qué? Pues porque ya todos sabemos por qué. Hay que estar en casa, no hay que salir. Y el COVID-19 se encargó de que mi cumpleaños fuera un cumpleaños diferente. Pero está bien, está bien. Y está bien porque descubrí esta receta de gris en la que puedo hacer muy fácil, estoy seguro que muy fácil, mi pastel de cumpleaños de cuarentena. Pues nada, estoy muy emocionado de hacer esto. Hace muchísimo tiempo que no sigo una receta de gris en video. Hay que ponernos a cocinar mi pastel de cuarentena, de cumpleaños. Vamos a ver qué necesitamos, ¿ok? Y muy bien, ya estoy en la cocina, ya tengo este delantal. No sé qué son. ¿Son manzanas acaso? ¿Son fresas acaso? ¿Son tomates? Entonces, no tengo mucha idea, pero bueno, ya estoy muy listo para preparar mi pastel de cuarentena. Este puede ser el primer pastel de tu vida. Aprovecha esta cuarentena, es la primera vez que tú hagas tu primer pastel. Sí, 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 sí. Es el primer pastel que voy a hacer en mi vida. A ver, pastel, no. Pastel de pizza, ¿verdad? Nunca me he hecho a mí mi propio pastel, eso estoy segurísimo. Oye, voy a presentar los ingredientes de este fácil pastel de manera, ¿ok? Porque lo extraño, extraño hacerlo de manera. Entonces, ahí va. Mi mamá fue la que me ayudó en todo esto. Hola. Gracias, mamá. Ok, pues ya tengo aquí todos los ingredientes. Las cucharadas, pues son esta cuchara. Ay, esta cuchara. Súpera, ¿no? Oye, el dato curioso, esta taza es del congreso Spot. Fue el primer congreso donde... O sea, vaya, la primera conferencia de mi vida. Creo que la di ahí, ¿eh? Harina, azuquita. ¿Qué me decís? ¿No hiciste venir hasta acá para... No sé cómo se llama? Se robó una libra de azúcar, harina... Es cocaína, cocaína. Mi mamá se ríe. ¿Qué película es esa? ¿Cómo se llama ese robo una libre de azúcar o harina? ¿Qué es eso? ¡Ay! Es cocaína. Wow. Gran película. Pero sí, ok. Sigamos. Ya echamos todo lo demás. ¡Pum! Y pum. Y ni siquiera necesitamos batidoras. Eso es gris. Hueso gris es tan bueno hacer nuestros tutoriales. Mi primer pastel hecho con una cuchara. Gracias. Gracias, gris. Gracias. Mi primer pastel hecho con una cucharita. Todo lo que sí. ¿Qué? ¿Es esto muy poco, no? ¿O así es? Esto va a ser para un piso nomás. Demase. Y el de gris es de tres pisos. No sé qué onda. Ya estoy fracasando desde ahorita. Eso sí era un récord, eh. Fracasar desde el minuto uno. Ahora con nuestro molde estrella, que es una ollita así pequeña. Más o menos el tamaño de mi cara, como puedes ver. Ok, esto es el tamaño de mi cabeza, ¿no? Y esto es muy cabezón. Sí, súper real. Puede ser que te pase. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si es que te llega a pasar y se te pone bien espesa la mezcla. Solamente así. Eh, ok. A mí no me pasó. A mí no me pasó, ¿vean? Seguí las instrucciones. Muy bien, gris. Mira. Uh, huele. Huele al cielo esto. Huele bien, ¿verdad? Muy bien. Creo que este es nada más la de vino. Exactamente. Son tres veces esto. Tres veces esto. Esto ya estoy sudando. No, me voy a entrenar empapado. Oye, está muy grande esta huella, se me hace. Mira, yo no sé mis pastelitos. Yo soy de topasillas. Eh, no soy perfecto. Bueno. Listo. Gracias, mamá. No, gracias, gracias, gracias. Así que en el fuego más bajito, lo ponemos, lo tapamos y esperamos ocho minutos. Así que, hijo mío, espero que todo salga bien. Ahí te vuelvo. Tres días después. Oye, ahora sí, la verdad siento que se me quemó, la verdad. A ver. Prueba. Ay, la prueba del... Prueba del tenedor. Sí, sí, sí. Híjole. Siento que se me quemó, la verdad. Espero que no se haya quemado, por favor. Ok, ok, vamos a ver si ya está nuestro bizcocho. Uh, se ve bien. Se ve bien el bizcochito. ¿Qué opinas? Huele muy bien. Huele como a tamalito. Huele a tamal. Después, otro plato aquí. Lo volteamos. Y pum, vales. Primer piso. Ay, huele muy rico. En serio, mi primer pastel. Nunca te voy a olvidar. Y hay que hacer tres iguales. Nos vemos en unos minutos. Estoy sudando, perdón. Lo siento. En unos minutos humanos, ¿ok? Una eternidad más tarde. Ok, y ya tengo aquí mis tres bizcochos, como le hice a Gris. Huele muy rico, la verdad. Eh, tengo que aceptar que sí se me quemaron un poco. Eh, no sé repostero. Pero lo intento. Ustedes saben que aquí todo se hace con muy buena intención. Lo que va a ir en medio de cada uno de estos y alrededor es dulce de leche. Cajetas dulce de leche, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Creo que sí. Sé que en Argentina cajeta es una palabra no tan buena. Lo siento. Pero bueno, vamos a echar esto aquí. ¡Uf! ¡Ufas! ¡Ufale! ¡Hombre! Mira nomás. Este es un cumpleaños bien feliz. Lo esparcimos en cada piso. Y ya que lo tienes así, pues pones el siguiente piso. ¡Aaah! ¡Vale! Muchos meses después. Creo que existe la posibilidad de que le haya echado demasiado betún. Puede que esto ya no sea un pastel. Puede que esto sea un betún con pan. Pero a ver, Beto Pasillas nunca se ha quejado de que un pastel tenga mucho betún. O sea, a ver. Esto es delicioso. No me lo vas a negar, por el amor de Dios. Y no está terminado. O sea, todavía le falta que vaya a picar esta nuez y la ponga arriba. Crujiente. Porque el efecto crujiente es lo más delicioso. Bueno, de las cosas más deliciosas del mundo. Un sándwich. Le ponen papitas en medio. Crujiente. Delicioso. Muy bien. Este, pues ya quedó. A ver, vamos a tomar esto para tener una toma diferente. Ahora vamos a la nuez. Y aquí arribita. ¡Uy! Elegante. Pocas veces hago cosas tan hermosas. Oye, ok. Ya está terminado. Unas tomas cool. Ok, va. Y pues bueno, llegó el momento de la verdad. El momento que todos hemos estado esperando. Así que esta es la expectativa del hermoso y seguramente delicioso pastel de cumpleaños de cuarentena de mis pastelitos. Y la realidad es... ¡BOOM! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Ok, el intento se hizo. La verdad es que sí se ve delicioso. Muy goloso. O sea, todo el mundo se quisiera comer esto, por el amor de Dios. Yo sé que la apariencia no es un 10. Como que se desbordó. Se cayó un poco. Pero bueno. Las cosas deliciosas no siempre tienen que ser tan perfectas. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! Una mordida, ¿no? Mordida, mordida. Ok, ok, ok. Mordida. Esa es mejor mordida. Y este, amigos míos, ha sido el video del día de hoy. ¡Wow! Espero que te haya gustado muchísimo. A mí me encantó estar de vuelta después de un ratote. La verdad es que me ayudó mucho hacer este video. Quiero agradecer mucho a Gris, a mis pastelitos. Ve a su canal de YouTube y suscríbete. Ya tiene muchísima trayectoria. Yo la admiro muchísimo. Y ya no hay excusas para no celebrar tu cumpleaños o el cumpleaños de alguien que viva ahí en tu casa. Puedes hacer este pastel rapidísimo. En serio, que está muy rico. Y pues nada, sígueme en Instagram. Ahí subo otro tipo de contenido que estoy seguro que también te va a gustar. Me encantaría verte por ahí. Y pues creo que ya es todo. Es todo. Sí, gracias. Suscríbete a este canal. Suscríbete. Y bueno, es todo. Adiós. Bye. Chau.